Bienvenidos al prelore de Lost Ark, capítulo 3, parte 2. En este vamos a hablar sobre la famosísima guerra de las cadenas. Por ello, sin perder más tiempo, comenzamos. Finalmente, había llegado el momento tan deseado por Caceros. Cuando la luna roja se apague, ambas dimensiones se distorsionarán, creando la oportunidad de pasar al otro lado. El derramamiento de sangre, la discordia y la destrucción ocasionada por las razas de Arkesia ayudaron a que la grieta dimensional fuera lo suficientemente grande como para atravesarla. Y así fue como los primeros demonios en atravesar el portal y generar la destrucción fue la Legión Oscura, comandada por Zemine. A través de una de las grietas dimensionales, Caceros se quedó observando al sol, flotando en el gran universo, a su alcance. Y después de unos segundos, envió a su ejército de demonios al mundo de Arkesia. Las razas de cada continente estaban indefensas ante el poder de los demonios y sin poder hacer otra cosa, comenzaron a orar a todos sus dioses. Pero estos no dieron ninguna señal ni ayuda al respecto, como si no existieran. Los gritos de auxilio se quedaban resonando bajo el cielo. Sin poder contrarestar las fuerzas de los demonios, las razas de Arkesia comenzaron a perder toda esperanza. Y fue entonces cuando aparecieron nuevamente los guardianes, pero esta vez con un objetivo distinto. Y era el de defender a Arkesia de los demonios. Al ver como estos poderosos guardianes eran capaces no de contener, sino de hacer retroceder a los demonios, Arkesia volvió a tener esperanzas. Mientras el resto de guardianes contenían a los demonios esparcidos por los continentes, el primer guardián se interpuso en el avance de Caceros, al igual que el segundo de los guardianes bloqueó el camino de Zemine. La pelea entre estos guardianes con sus respectivos fue muy reñida durante mucho tiempo. Pero esto nos preocupó en lo más mínimo a Caceros, ya que mientras los guardianes estaban distraídos con el combate, él, junto a los que existieron desde el principio, que aún estaban ocultos, crearon una luna roja. Igual a la de Petrania, aumentando el poder tanto de Caceros como de sus legiones de demonios. Fue así como en Arkesia aparecieron dos lunas, y esta nueva luna provocó que los guardianes ya no pudieran empujar a los demonios, y cambiara totalmente su actitud de combate a la defensiva. Este acontecimiento dejó al guardián que luchaba contra Zemine sorprendido. Este guardián estaba formado por más poder del caos que del orden, y el poder del caos que demostró Caceros le dejó fascinado, hasta tal punto que decidió ponerse del lado de Caceros, y junto de él, varios guardianes que le seguían fielmente. Tras este cambio de bando totalmente inesperado, el paso de Zemine fue liberado, y este decidió unirse a la batalla de Caceros, contra el primer guardián, que aún siendo muy poderoso, le fue imposible luchar contra ambos oponentes a la vez, y finalmente resultó herido de gravedad. La balanza de la batalla se alzó muy a favor de la legión de demonios, que con el primer guardián herido de gravedad, el poder de la luna roja, y la traición de algunos de los guardianes, le daba prácticamente la victoria a Caceros. Fue entonces cuando todo parecía perdido, que apareció el salvador del continente, la última esperanza, un caballero humano llamado Lutera. Lutera era el rey de la ciudad de Luterania, y ya de por sí era conocido por sus aventuras, pero en esta ocasión no venía solo, sino que fue acompañado por un grupo de guerreros, los cuales se formaron en esta batalla, sus conocidos nombres como los Siderales. El nombre de Siderales, significa la gloriosa estrella o estrella brillante, por ofrecer luz y esperanza en el peor momento de la batalla, y el grupo estaba formado por el asesino de guardianes Kadhan, las reinas gemelas de Rohandel, Azena e Inanna, los luchadores Sien y Galatur, Shandi y Inanna. Bajo el mando del rey Lutera, y acompañados de armas y armaduras creadas por Galatur, estos se mostraron por turnos en el campo de batalla, y aprovechando que los guardianes bloqueaban a los que existían desde el principio, se enfrentaron a los comandantes de la legión de demonios. Kadhan fue quien enfrentó a Thaemain, ambos tenían tal poder, que en su combate abrieron brechas en la corteza, e incluso provocaron cambios tectónicos en el planeta, estaban a un nivel incomprensible, ni para las razas de Arkesia ni para los demonios, por lo que ninguno se atrevió a intervenir en el combate. Brelzaza se enfrentó a las reinas gemelas de Rohandel, estas estaban provocando la aniquilación de los demonios en grandes masas, cuando sus poderes chocaron, provocaron una gran explosión, y mientras Brelzaza permanecía fría y calmada, una de las reinas expresó una fuerte ira, a tal nivel que reduja a polvo todo demonio cercano a ella. Justo en ese momento, muchos dudaron de quién de las dos era realmente el demonio, Lutera fue a ayudar al primer guardián, enfrentándose directamente con Cáceros, pero esto fue inútil, ya que Vencedora, que era la mejor espada de Galatur, se rompió en varios pedazos, tras uno de los golpes de Cáceros. Cadán intentó ayudar a Lutera, pero le fue imposible, ya que su combate le mantenía demasiado ocupado, como para distraerse. Entonces, el primer guardián se acercó a Lutera, y le indicó que abandonara el campo de batalla, y posteriormente, se comunicó con uno de los guardianes, al que ordenó traer los siete fragmentos del arca, que estaban escondidos en su nido. Esta misión era perfecta para el guardián que designó, ya que tras usar su habilidad de convertirse en niebla, pudo escapar del campo de batalla, mientras los siderales luchaban contra los comandantes. La batalla de Galatur y Voltan también estaba en curso, sin embargo, Galatur estaba en su límite, ya que tras una larga pelea, se encontraba agotado, y comenzó a estar en peligro. Justo cuando iba a recibir el golpe de gracia, Lutera, que escapó del campo de batalla, se paró frente a Voltan con Vencedora a sus manos, rota tras el golpe de Cáceros, y fue cuando despertó a Vencedora. Esta tenía un sobrenombre como la Espada del Espíritu de Lucha, la cual es capaz de canalizar una horma brillante sobre la espada, o el rayo de luz. Fue cuando asistó una gran herida sobre Voltan. La luz de esperanza que proporcionaban los siderales, poco a poco iba perdiendo su brillo mientras más se alargaba la batalla. Nanab, que trabajó con los guardianes para arrinconar a la comandante del deseo, Vaikas, Shandi, que se mantuvo firme contra el comandante de la locura, Kakul Shidun, y Shen, quien no retrocedió contra el comandante de la enfermedad, Akain. Todos comenzaron a perder sus fuerzas tras la larga batalla. Incluso el primer guardián, quien estaba liderando la batalla, empezó a perder sus fuerzas debido a su cuerpo herido. Fue entonces cuando el guardián de la niebla regresó con los fragmentos del arca. El guardián entregó los siete fragmentos del arca a Lutera, el cual desbloqueó el poder del arca, y este se convirtió en un arma que pasó a los siderales. Con el poder del arca, fueron capaces de empujar a las fuerzas de los demonios. Las luces originadas por el arca, que estaban divididas en varias ramas, comenzaron a convertirse en pilares sagrados que cayeron como lanzas al suelo. Estas estaban unidas por cadenas, formando una barrera que aniquiló a todos los demonios que quedaron atrapados dentro, además de comenzar a sellar el cuerpo de caceros. Este, sin poder desprenderse de sus ataduras, y tras ver que la brecha que había abierta entre los mundos comenzaba a cerrarse lentamente, separó su alma de su cuerpo para poder escapar, junto con lo que existieron desde el principio y los comandantes de sus ejércitos. Así fue como el arca encerró el cuerpo de caceros y expulsó a los demonios, y una vez cerrada la brecha entre ambos mundos, la luna ruja comenzó a perder su luz. Y así terminó la famosísima guerra de las cadenas. A partir de aquí, los héroes decidieron encacerar el cuerpo de caceros dentro del monte Antares, en Curzon, principalmente porque no había vida posible a su alrededor, por tanto era una cárcel perfecta para encerrar su cuerpo sellado por las cadenas. Luego, los siete fragmentos del arca perdieron su brillo, y Lutera decidió repartirlos entre todos los siderales para que lo escudieran entre todos los continentes de Arquesia, principalmente para evitar que cualquier otra raza tuviera malas intenciones con los fragmentos del arca. Por último, hay que destacar que caceros, cuando separó su cuerpo de su alma, regresó a Petrania y se encuentra actualmente esperando pacientemente a que el sello que encierra su cuerpo se debilite, para poder volver, recuperar su cuerpo y continuar con su ansiado objetivo. Hasta aquí acaba el capítulo 3, ¿de acuerdo? Hay que destacar que no finaliza aquí todo el lore, todavía queda bastante lore a mencionar, principalmente porque desde la guerra de las cadenas hasta que nosotros empezamos en el juego, han pasado cerca de unos 500 años, en un plazo de 500 años ocurren muchas cosas. Se forman nuevos continentes, se forman nuevas razas, hay varios conflictos, se mueve el comercio, distintas cosas, ¿vale? Todo esto lo voy a redactar en un capítulo 4, el cual voy a partir en distintas partes, ¿vale? Para principalmente hablaros un poco de cada continente, de cada raza, y tenerlo un poquito separado y que sean vídeos más cortitos y rápidos de ver. Así los puedo editar antes y sacarlos antes. Así que nada, espero que os haya gustado, ¿vale? No olvidéis por favor darle like y suscribiros, que me ayudará muchísimo para poder seguir creando contenido, subiros mucho más contenido, y de aquí a nada, pues podremos estar jugando. Así que nada chicos, un saludo, chao.